Bienvenidos, somos el despacho arquitectónico Marja, conformado por los arquitectos Manuel Pérez, Ronnie Canul, Fernando Vera, Alexander Ávila y José Segura. El día de hoy les presentamos nuestra remodelación del Parque de las Américas, el cual denominamos llamar el Parque de Cuatro Elementos. En este explicaremos todo lo que conlleva nuestro diseño, desde nuestro mobiliario a todos los lineamientos que nosotros seguimos para poder realizarlo. Primero empezaremos con la historia. El Parque de las Américas se encuentra localizado en la ciudad de Mérida, específicamente ubicado en la colonia García Ginerés, al noreste de la ciudad. El parque fue supervisado durante la gobernación del licenciado Ernesto Novello Torres. El diseño fue hecho por el padre e hijo Manuel y Max Amabilis. El parque fue construido en el periodo de 1943 e inaugurado el 15 de septiembre de 1945. El parque se compone de cuatro manzanas completamente distribuidas uniformemente en dicha colonia. Cada uno tiene un elemento principal que tiene un uso diferente y hace que se diferencie de todas las manzanas. En la primera sección tenemos una fuente monumental en forma de miclo, la cual tiene representación e influencias de la corriente arquitectónica neomaya. En la segunda sección tenemos una biblioteca denominada el Centro Cultural José Martí, la cual también tiene una representación de una choza de estilo Puc. En la tercera sección tenemos una concha acústica o mejor dicho un teatro del aire libre con una explanada para eventos diversos. Y en la cuarta sección tenemos un parque de juegos infantil, al igual que un jardín de niños denominado Felipe Carrillo Puerto. El concepto elegido para nuestro parque es analogía con la naturaleza. Nosotros escogimos cuatro elementos principales que son el fuego, el agua, la tierra y el viento. Estos cuatro elementos serán representados en los cuatro cuadrantes que nosotros diseñamos. Estos cuatro cuadrantes serán algo representativo en cada uno de sus espacios. En el área del fuego tenemos la concha acústica, que se realizará a base de arquitectura efímera. En el área del agua tenemos el lago, que representará la convivencia entre los seres humanos. En la de la tierra realizamos una explanada de exhibición de arte, que representará la tierra con la cubierta que nosotros diseñamos. En el área del viento tenemos cubiertas ovelarias, que representará el movimiento que este espacio tendrá. Ya que este espacio es más un espacio recreativo, tanto para familias como para eventos. Nuestro mobiliario fue diseñado con el concepto natural, para que al momento de integrar nuestros muebles tenga una armonía en conjunto al lugar. Ahorita les voy a mostrar algunos de nuestros tipos de mobiliarios que nosotros hicimos. Como tomamos conceptos de nuestro parque, en algunas áreas pusimos el concepto de dicha área. Por ejemplo, como fue en el área de fuego, agua, tierra y aire. Que esos son los cuatro elementos que tiene nuestro parque. En un concepto, les voy a dar un ejemplo, en el área de fuego, que son este tipo de lámparas, que fue el concepto, utilizamos el de la lava. Si se dan cuenta, en estas lámparas de piso pusimos unas vitrinas de vidrio y dentro le pusimos simulación de lava, que esté encapsulada dentro de la lámpara. Otro ejemplo, en los paraderos, utilizamos el concepto igual de la naturaleza y ese parador está en el área de tierra. Y en él podemos observar que pusimos en la parte superior unas ramificaciones que simulan las ramas de los árboles de la tierra. Entonces, esos son algunos de los mobiliarios que nosotros tenemos. El parque de los cuatro elementos. Proyecto realizado con base a los principios de diseño. Entre los principios de diseño que están lo que es el balance, el cual se refiere a la manera de combinar los elementos para añadir la sensación de equilibrio o estabilidad a un trabajo. Utilizamos también lo que es el énfasis, forma de combinar los elementos para remarcar la diferencia entre ellos, pueden ser por el color, la textura o la forma. También aplicamos lo que es la armonía, el cual hace referencia a la manera de combinar los elementos de diseño para acentuar las similitudes que pueden ser por tamaño, forma, textura y color. Se utiliza también lo que es la variedad, el cual se refiere a la combinación de elementos de diseño para crear las relaciones cercadas con el objetivo de construir diversidad y cambios que incrementen el interés visual del trabajo. Aplicamos lo que es la gradación, que es la combinación de elementos de diseño utilizando cambios graduales. Otro de los principios de diseño aplicados es el movimiento, el cual es usado para crear la apariencia y la sensación de acción, para guiar la vista del espectador a través de la vista del trabajo. Tenemos también lo que es el ritmo, el cual es el movimiento creado mediante el cuadroso acomodo de elementos que se repiten en el trabajo, de manera que formen un latido o tiempo visual. Por último tenemos lo que es la proporción, que esta es la relación de los elementos entre sí y con él todo o la conversación completa. Nuestro parque de cuatro elementos cuenta con ciertas ventajas que son. Tiene distintos espacios para las actividades recreativas. Conservamos la gran mayoría de la vegetación que originalmente tiene el parque. Sus movimientos están recetas ergonómicamente. Las vías están diseñadas para que durante la semana los vehículos circulen libremente. Y los fines de semana se cierran las vías y solo peatones pueden circular en ellas. Sus movimientos cuentan con diferentes texturas y colores. Los animales pueden pasear por el parque. Cuenta con una ciclovía la cual hace que sea más dinámica la estancia en el parque. La concha cuenta con una esplana a desnivel. Cuenta con un pequeño lago para pasear en barcas. Su diseño tiene fácil distribución y fácil acceso a las áreas. Nosotros somos la empresa de construcción y arquitectura Marja. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Marja AC o también llámanos al número 994-1264-37. ¡Gracias a ti!